¡Muy buenas! ¡Bienvenidos! En este vídeo vamos a analizar los remakes de Pokémon Perla y Diamante correspondientes a la cuarta generación Pokémon para Nintendo Switch. En esta ocasión visitaremos la región de Sinnoh, la cual está basada a su vez en la región de la vida real de Japón llamada Hokkaido. A través del viaje en esta generación podremos observar cómo diferentes lugares y latitudes nos van a entrañar una serie de misterios. Encontramos un monte corona que divide la región en dos partes, también lugares como la vieja mansión, la zona sobrevivir... Encontramos que en estos juegos muchas personas coincidís en que es la generación mejor planteada, debido a que se aborda de forma más profunda sobre la mitología Pokémon y que encarna a nuestros protagonistas de la aventura, los Pokémon legendarios Palkia y Dialga, que son las divinidades del tiempo y del espacio. Encontramos que la región de Sinnoh geográficamente se encuentra al norte de Canto, además de que a modo de curiosidad os comentaré que los sucesos que vamos a jugar en este momento en el juego ocurren de forma al mismo tiempo que lo que hemos podido jugar en la segunda generación, en Pokémon Oro y Plata, ya que cuando comenzamos nuestra aventura vemos como los medios de comunicación se hacen eco del incidente del Gyarados Rojo en el ya famoso y conocido Lago de la Furia, como digo, de la región de Yoto. Además, también encontramos un trío de Pokémon iniciales bastante interesante para muchos, como digo, uno de los mejores de las generaciones. Ahora vamos a analizar los aspectos técnicos del juego. La primera impresión realmente yo creo que no es para nada desagradable, a pesar de que es verdad que tiene un aspecto infantil, un aspecto chibi, pero mi opinión es que es muy fiel y bastante similar al apartado gráfico original de los juegos de 2007 para la Nintendo DS, es decir, la música, las rutas, la verdad que han sido bastante remasterizadas, están muy cuidados al detalle y en verdad a medida que vamos avanzando en el juego, es cierto que nos va envolviendo como esa nostalgia de la primera vez que lo jugamos. Se introducen, ya lo veremos, muchas mecánicas actualizadas y diferentes. El juego se nos hace una sensación muy agradable. Es verdad que no hay un consenso entre los jugadores porque hay opiniones dispares. Porque vamos a ver, los juegos tienen una cantidad de bugs increíble. El aspecto visual para muchas personas, y yo me incluyo, es verdad que a lo mejor no cumple con las expectativas que teníamos realmente, porque aquí Nintendo ha optado por otra fórmula a la hora de hacer para mí uno de los remakes más esperados. ¿Qué pasa? Que Nintendo le ha encargado el desarrollo de estos juegos a la empresa ILSA, que es una empresa externa a Nintendo. Eso sí, ha estado bajo la supervisión de Game Freak. El resultado ha sido los remakes que hemos podido disfrutar o no, dependiendo si los habéis podido jugar. Y la verdad es que yo aquí, en este sentido, me tengo que pronunciar los remakes de Empecemos comparándolo con Rojo Fuego y Verde Hoja. Rojo Fuego y Verde Hoja Tenían gráficos de la tercera generación. Situémonos, Rubí, Zafiro, Esmeralda. Los siguientes remakes, que eran de la región de Yoto, Gear Gold y Soul Silver, eran gráficos en línea con la generación actual de ese momento, que era Pokémon Platino, prácticamente. Luego Rubí Omega y Zafiro Alpha iban en línea con los gráficos de Pokémon X y Pokémon Y. Entonces, en este sentido, pues las personas que esperabais unos gráficos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, pues la verdad es que la sensación es un poco agridulce. Pero bueno, realmente vamos a hablar de lo positivo porque encontramos una serie de mejoras empezando por el tema de las máquinas ocultas, las famosas MO. No, ahora se han convertido en máquinas técnicas, pero estas máquinas ocultas, como digo, tienen su propia función en el Pokerreloj. Un Pokerreloj que se vuelve indispensable a lo largo de la aventura. Recordemos que anteriormente era necesario poner, por ejemplo, corte o fuerza como movimiento a un Pokémon para que lo pudiéramos usar y para ir avanzando. Pero claro, ahora no hace falta, entonces tendremos un espacio libre en alguno de nuestros Pokémon en el equipo. Y en verdad eso nos va a dar una mayor versatilidad en cuanto a movimientos para afrontar los desafíos del juego realmente. Lo cierto es que el Pokerreloj lo teníamos en 2007, en los juegos originales, en la pantalla inferior de la Nintendo DS. Ahora lo tenemos en una esquinita superior. La verdad es que está bien porque no nos estorba para nada. Y cuenta con bastantes funciones útiles. Me ha sorprendido también que al usar el movimiento oculto surf o el movimiento oculto corte, pues nos aparece simpáticamente un mensaje Bidus o salvaje ha hecho corte, por ejemplo. Oye, pues eso me ha gustado bastante porque le han rendido tributo a un Pokémon que es súper útil en estos juegos porque te permitía aprender casi todas las máquinas ocultas. Otra de las mejoras destacables, muy destacables, es el tema del subsuelo. Lo han convertido en una parte espectacular del juego, muy disfrutable. Podemos ver un mapa enorme que tiene una sucesión de guaridas con un aspecto gráfico muy logrado, en verdad. Vemos guaridas de desierto, vemos guaridas bosque, vemos guaridas de cavernas entelleantes, por ejemplo. Está bastante bien y además encontramos Pokémon salvajes que antes no era para nada fácil encontrarnos con ellos en las rutas, por ejemplo. También hay Pokémon formas ya evolucionadas. Encontramos Pokémon que solo eran atraídos por los árboles con miel, tipo Manslax, tipo Herkro. Encontramos pre-evoluciones que solo las podíamos encontrar en el Jardín Trofeo, si no recuerdo mal. Además, los Pokémon salvajes, podemos levear mucho a los Pokémon ahí en la zona del subsuelo, en estas guaridas, porque los Pokémon salvajes que nos encontramos van a estar en una media del nivel de nuestro equipo. Además de que en nuestro equipo está activado el repartir experiencia automático. Es decir, podemos afrontar tanto los líderes de gimnasio como el alto mando más adelante con un nivel bastante aceptable entrenando y leveando en el subsuelo. Bueno, por otra parte, hablando de estas guaridas, me ha llamado mucho la atención también que encontramos objetos muy golosos realmente, porque encontramos pepitas, encontramos caramelos raros, encontramos máquinas técnicas bastante poderosas y útiles. El kit de exploración, bueno, el kit de exploración es verdad que es lo típico, objetos comunes, gemas, trozos de estrella, revivires. Pero ahora podemos encontrar unas cajas que esconden unas estatuas de Pokémon para adornar nuestra base secreta. También encontramos estatuas shiny para adornar nuestra base. Y más adelante nos iremos encontrando con, yo creo que es el objeto del subsuelo, aparte de los fósiles que yo creo que es el más codiciado, son unas esquirlas que tienen la forma de los juegos, juraría que tenían como una forma de juegos de Game Boy Advance, de estilo así, como cartuchos. Y estas esquirlas realmente son las que nos van a dar acceso más adelante a Pokémon legendarios, pues de otras generaciones después de la liga Pokémon. Estos Pokémon los vamos a encontrar en el Parque Hansa, que es la similitud de lo que era antiguamente el Parque Combi, donde podíamos trasladar a nuestros Pokémon de ediciones anteriores y generaciones anteriores al Pokémon Perla y Diamante y Platino. Así que yo creo que en este sentido está bastante bien. Esto en cuanto a lo positivo, pero en cuanto a lo negativo hay una barbaridad de bugs en el juego. Es verdad que a medida que ha habido alguna actualización han podido solventarlo, pero el que más me ha llamado la atención ha sido el gimnasio de Ciudad Punta Neva. Bueno, es un puzzle en el que tú vas avanzando a través de las baldosas de hielo, puedes avanzar de forma horizontal, puedes avanzar de forma vertical, y la gracia del puzzle, que es complicado, es irte quitando las bolas de hielo de en medio para dejar el camino libre, para desafiar a Iberna, que es la líder del gimnasio, de la séptima medalla, y claro, encontramos que podemos avanzar de forma diagonal a través de las baldosas. Entonces, es un sinsentido, ¿y el puzzle qué es? Entonces, no tiene gracia, no tiene gracia que nos pasen estas cosas, y además que hasta te puedes dar cuenta de forma casual y vamos, pero bueno, que realmente hay que tomárselo bien, es una curiosidad bastante grande, y tenemos que disfrutar realmente de estos juegos. Bueno, hemos llegado al final, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias. Darle like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo de Silefmaster. ¡Un saludo!